Lo que inició como un día de recreación, terminó en una completa tragedia, que tiene asombrados a los visitantes y trabajadores de un balneario de Managua, ya que un hombre de la tercera edad falleció en el lugar. El Auroxizo llegó a tempranas horas de la mañana para tener un día de relajación en este centro turístico, pero justamente cuando se estaba dando un chapuzón, personas que se encontraban cerca de él, notaron que de la nada, éste empezó a sumergirse sin poder pedir auxilio, por lo que de inmediato lo sacaron de la piscina para brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente éste ya se encontraba sin signos vitales. Andaba solo él, no saben ustedes. Sí, andaba solo, porque solo encontramos su pertenencia y no tiene nada. No tiene ni cédula ahí, no sé. ¿Dónde identificación? Para el ser es un señor de la tercera edad. ¿No sabe si ingresó a la piscina en estado de ebriedad o algo así? No, pues eso está descartado, porque aquí no se permite a esas personas, porque el centro es un requisito, el que ingresa, personas ebrias no ingresan y no se permite bebidas alcohólicas. Desconocemos el motivo, porque su muerte es por sumersión, porque ya se encontró sin vida allá abajo. No dio indicio, pues, de que estuviera ahogándose, como que sufrió un paro cardíaco. La administración del lugar, al enterarse de esta triste noticia, acudieron de inmediato a los agentes policiales, quienes requisaron las pertenencias del fallecido, encontrando solo una factura a nombre de Álvaro Giovanni, por la compra de una aspirina, por lo que se presume que así se llamaba el fallecido. ¿Y se encontraban personas adentro de la casa? Sí, alrededor, hoy tuvimos alrededor de doscientas y algo personas que estaban disfrutando, y estaban con él en el área, había varios. Justamente un muchacho que estaba cerca donde él fue el que lo levantó, porque estaba en una profundidad. ¿Y ya llegaron todos ustedes? Sí, se le dio el auxilio, pero ya estaba sin vida. Estamos en eso, viendo con su pertenencia, que podemos identificar, porque no anda nada que lo identifique, solo una factura. Este fármaco es conocido para tratar problemas del corazón, por eso autoridades no descartan que un infarto fulminante le arrebatara la vida. El cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle su debida autopsia, y así determinar las verdaderas causas que provocaron el deceso de este individuo. Con cámara de Justin Morales, reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.